Hola, buenos días a todos. De nuevo con otra nueva sesión de Inopayments. En este caso, y siguiendo un poco con la línea que estamos manteniendo en todas estas sesiones, vamos a contar con una intervención a cargo de LexisNexis, otro asociado de A-Digital, para hablarnos de uno de los aspectos, quizás, de los que menos se está hablando en el ámbito de la autenticación, en el ámbito dentro del entorno de pagos, pero para el tema de SFA y de aditiva PSD2, que tiene que ver con la autenticación delegada. No insisto, de los aspectos quizás que menos estamos tratando y que tiene una importancia capital, puesto que, de alguna manera, permite al merchant, al comercio, el poder autenticar con esa capacitación que le otorga la PSD2. Sin más, os dejo durante este rato con Emilio Roche, que es el director de consultoría de LexisNexis, para, insisto, hablar de este tema y que consideramos capital y que seguramente volveremos a hablar de él en las próximas semanas. Emilio, adelante. Buenos días. Buenos días, José. Muchas gracias por la introducción y muchas gracias por la invitación. Es un placer estar en este evento. Agradecer a Digital por la invitación y, como José correctamente ha indicado, voy a hablar de la delegación de autenticación por parte de los comercios y también, como podéis ver en el título, de delegación y autenticación delegada y contextual. Vamos a compartir la presentación. Muy bien, aquí está entonces el título, autenticación contextual y delegada para una experiencia de pagos sin fricción. Bien, antes de comenzar con el tema de la autenticación, creo que es importante repasar el modelo de cuatro actores de un pago de tarjeta no presente dentro del ecosistema de pagos y, entonces, rever y confirmar cuáles son los procesos principales cuando se produce una transacción de tarjeta no presente. Comenzamos, obviamente, con el consumidor, con el cliente final, que tiene una relación directa con el banco del consumidor, que en inglés se conoce como el issuing bank, justamente es el banco que emite la tarjeta. Luego, el consumidor, el cliente final hará una transacción en un comercio online o en un marketplace. El marketplace o el comercio puede estar conectado a un proveedor de servicios de pagos, un PSP. El comercio, si es grande, puede tener una relación directa con el banco adquirente, pero vamos a ver con la relación con utilizando un proveedor de pagos. Y el primer proceso aquí es la autenticación o authentication en inglés. La autenticación va a estar realizada por el banco emisor a través de un servidor de 3DS y un servidor que se conoce como ACS, Access Control Server. Están las dos líneas desde el comercio o del PSP, porque hay comercios que pueden implementar su propio MPI para 3DS o lo hacen a través de un proveedor de pagos. Muy bien, aquí tenemos entonces la transacción de tarjeta no presente autenticada o no. Aquí vamos a introducir el tema de la PSD2 que requiere el cumplimiento que para, vamos a ver, para los pagos online, no solamente pagos online, pero también otras actividades online de utilizar lo que se conoce como Strong Customer Authentication o en español la autenticación reforzada. Vamos a ver más detalles luego en la presentación. Bien, tenemos la transacción autenticada, luego necesitamos una autorización. La autorización va a ser realizada a través de los bancos adquirentes, también se conocen como los bancos del comercio, porque el comercio va a necesitar este banco para poder realizar una transacción, procesar una transacción de tarjeta de crédito online, en línea. El adquirente estará conectados a los diferentes grupos de tarjeta, los Card Networks, Visa, MasterCard, Binance, Discover y los Card Networks están conectados, es decir, los bancos emisores tienen que ser parte de estas redes de tarjetas. Entonces, muy bien, tenemos la autenticación y luego necesitamos una autorización para que esa transacción sea exitosa, sea autorizada y luego, bueno, los fondos irán de la tarjeta, la red de tarjetas al banco adquirente y el banco adquirente a través de un proveedor de pagos al comercio. Bien, si nos detenemos ahora en la relación y en el área entre el consumidor final que posee la tarjeta de crédito, el comercio y el proveedor de pagos, es lo que llamamos el proceso de autenticación del comercio electrónico. Aquí ya existen formas de autentificar o autenticar exitosamente a los consumidores en los comercios, en la página de los comercios o en los marketplaces o a través de los proveedores de pagos. Esto es muy interesante porque justamente es lo que permite a comercios, a través de un plan que ha iniciado Visa Mastercard, de delegar la autenticación de los bancos emisores, delegarla, pasarla a los comercios y los comercios podrían utilizar estos procesos de autenticación que ya son existentes en la relación con sus clientes finales. Entonces, la autenticación, con la autenticación delegada, lo que haríamos es, en cierto sentido, pasarla, es decir, delegar el poder de los bancos emisores a los comercios o tal vez a través de los proveedores de pagos, si el comercio no tiene su propia, es decir, página de pagos y podrían utilizar estos métodos de autenticación para realizar el primer proceso de la tarjeta no presente que es la autenticación de una transacción de pagos. Bien, esto es una introducción, vamos a ver ahora en detalle todos los componentes, el significado y cómo se aplicaría entonces la autenticación delegada más la contextual, que vamos ahora a explicar lo que significa la autenticación contextual. Bien, antes de ir entonces a los detalles, para definir entonces lo que es, lo que requiere la nueva legislación de PSD2, es la autenticación reforzada, lo que significa que hay que utilizar por lo menos dos factores de tres. Los tres factores son los factores de posesión, de inherencia y de conocimiento. Uno con que tenga dos de estos tres factores estaría cumpliendo con la normativa de PSD2 de la autenticación reforzada. ¿Cuál es el objetivo? He leído y la experiencia, he escuchado muchísimos motivos del objetivo de la nueva regulación, la nueva normativa de PSD2. Yo personalmente, y creo que es bastante conocido en el ecosistema de pagos, en la industria de pagos, que es, en definitiva, proteger al consumidor. Es decir, hacer segura la transacción de pagos online. Luego, creo que la segunda, el segundo objetivo es traer innovación, también seguridad, pero que otros actores que aparecen en el ecosistema de pagos, debido al open banking, que se puedan utilizar los diferentes servicios que este open banking ofrece de una forma segura y también innovativa. Podemos ver muchísimo en home banking, podemos ver nuevos actores que agregan, por ejemplo, las diferentes cuentas de bancos que un cliente tiene y a través de esa aplicación poder hacer un pago, podría ser un ejemplo de nuevos servicios dentro de lo que es el open banking. Y bueno, para eso se necesita también, no solamente innovación, pero que sea una aplicación y una transacción segura. Bien, los deadlines, las fechas que hay que tener, el cumplimiento de PSD2, se han pospuesto por, bueno, el tema de COVID también ha retrasado y para todo lo que es el sector, para el área común europea, sería el límite el 31 de diciembre de este año y para Inglaterra recién recién el otro año, el 14 de septiembre. Bien, entonces, ¿por qué decimos que es importante tener una delegación de la autenticación y también una autenticación contextual? Porque justamente, y esto lo podemos ver en diferentes, no solamente estadísticas, sino cada uno como consumidor final está experimentando diferentes tipos de fricción al ingreso, al requerir la aplicación de dos factores de tres, sí o sí va a agregar fricción. Es decir, hay personas que dicen que no, que sí, pero en definitiva, obligar a implementar dos factores de tres va a agregar fricción. Hay diferentes tipos de formas de cumplir con la autenticación reforzada. Podemos ver aquí diferentes tipos de factores que los diferentes comercios implementan y lo que podemos ver, que si bien algunos factores dan una experiencia del usuario muy buena, no son seguras o viceversa. Pueden ser muy seguras, pero la experiencia del usuario es muy mala. Entonces, en definitiva, dependiendo cómo uno implementa los factores de autenticación, estos dos factores de tres, va a tener un impacto bastante importante en lo que es la conversión y el motivo por el cual clientes finales dejen esa transacción, lo que se conoce también como el índice de abandono o abandonment rate. Es decir, que está todo conectado y creo que dependiendo cómo el comercio y conjuntamente con los proveedores de pagos implementan estos dos factores, van a poder determinar el nivel de fricción. Cuanto menor el nivel de fricción, obviamente, habrá mejor, menores personas abandonarán el pago, habrá muchísima más conversión y, por definitiva, mayores ingresos para el comercio. A lo último de esta presentación vamos a ver, entonces, el ejemplo también de diferentes factores y cuáles son los factores que aconsejaríamos para garantizar una experiencia con menos fricción o lo que se conoce también como el seamless user experience, una experiencia del usuario fluida. En los factores, aquí podemos ver los tres factores, posesión, inherencia y conocimiento. Como he dicho, no solamente es importante ver qué factores vamos a implementar, sino que creo que aquí lo principal es tener una política de implementación que sea similar o consistente, diría. No solamente similar, sino consistente en los diferentes canales. El canal móvil es el canal que mayor crecimiento tiene, especialmente en transacciones de pagos online y en tarjeta de crédito. Entonces, podemos tener una experiencia tal vez muy buena sin fricción en la web, pero cuando uno va al canal móvil tal vez no está implementado correctamente o es totalmente diferente al otro canal y eso obviamente va a agregar fricción. Porque todo esto es nuevo y obviamente se debe educar también al consumidor final, darle seguridad, una buena experiencia y una consistencia entre los diferentes canales. Entonces, LexisNexis puede implementar la autenticación reforzada con factores que agregan la menor cantidad de fricción. Por parte de la posesión, lo que recomendamos es utilizar el StrongID o lo que es el Device Binding, es decir, el perfilado de un dispositivo que sea obviamente seguro para los diferentes canales, así sea web o móvil, un teléfono móvil o una tableta, reconocer ese dispositivo, eso está permitido por la regulación como un factor de posesión y como podéis entender, el perfilar un dispositivo no implica ninguna acción productiva que tenga que hacer el consumidor. Es decir, que se garantizaría un factor sin fricción. Y luego, en inherencia, también lo que recomendamos y es bastante nuevo también en toda la industria, es la utilización de la biometría comportamental. Aquí también es muy difícil, la biometría comportamental es muy difícil de replicar, es decir, que es muy segura, es única a cada consumidor final y nuevamente podemos decir que no agrega fricción porque el consumidor tampoco tendría que estar introduciendo un PIN o una clave, sería en forma pasiva y también se garantizaría un factor de inherencia que no agrega fricción. Bien, y aquí entonces para conectar el tema de la delegación autenticada conjuntamente con la contextual. ¿A qué nos referimos contextual? Recordáis que al inicio de la presentación hablé que hay procesos de autenticación que aplican e implementan los comercios y los proveedores de pagos. Bien, la autenticación no solamente se realiza en el momento de pagos. Anteriormente, cuando un comercio acepta o está captando un nuevo cliente, va a haber un tipo de autenticación. Salvo que este comercio sea agresivo, quiera aceptar a todos los clientes nuevos sin hacer ningún tipo de análisis de riesgo. Aquí lo que hacemos es en LexisNexis es en realidad hacer un análisis de riesgo en tiempo real de la primera actividad que es la captación de nuevos clientes o lo que se conoce también como un KYC electrónico, un eKYC. Luego, si uno crea una cuenta, acepta este consumidor final como un nuevo cliente, se le dará acceso con credenciales a acceder a la cuenta o lo que se conoce como un login. También así, el comercio puede implementar una autenticación para los logins y el último paso serían los pagos. Es decir, que para cada evento dentro del recorrido digital se pueden ya implementar diferentes tipos de autenticación y obviamente se necesita una autenticación contextual. Dependiendo de lo que el cliente final esté haciendo en el recorrido digital vamos a tener un análisis de riesgo y dependiendo de ese nivel de riesgo vamos a poder tal vez aplicar diferentes tipos de autenticación o tal vez desafiar si vemos que el nivel de riesgo es muy alto. Por ejemplo, en el caso de un login podemos tal vez identificar un robo de cuentas y en ese momento desafiarlo y tal vez prevenir que esa cuenta sea comprometida y sea accedida por un defraudador. Bien, entonces si vemos una visión 360 grados de todo ese recorrido digital lo que vamos a hacer es analizar en cada contexto, en cada evento, el nivel de riesgo y cuando llegamos al momento de pagos lo que vamos a saber es que las transacciones que eran de alto riesgo van a ser bloqueadas. Bloqueadas en el momento de pagos pero también anteriormente tal vez al identificar un robo de cuentas vamos a cancelar esa cuenta y no vamos a permitir que se inicie un pago de una cuenta que sea robada o que si un defraudador ha accedido a esa cuenta. Luego vemos que quedan las transacciones que no las hemos rechazado, que no tienen un nivel alto de riesgo, vamos a ver entonces cuáles de esas transacciones en realidad están exentas del PSD2. Para simplificarlo podemos ver que en el canal electrónico, pagos electrónicos, el monto es 30 euros. Lo que sea menor a 30 euros estaría exento de la utilización de la autenticación reforzada. Entonces bueno, continuamos, ahora nos quedamos con las transacciones que son mayores a 30 euros. Podemos utilizar las excepciones, vamos a ver cuáles son, hay diferentes tipos de excepciones de la autenticación reforzada, pero aquí para mí la principal, como estamos hablando de análisis de riesgo en tiempo real, que LexisNexis por eso podría ayudar a los comercios, es ver un TRA o Transaction Risk Analysis, un análisis de riesgo de la transacción y también se podría pedir a través del banco adquirente una excepción de la autenticación reforzada. El que decide últimamente obviamente es el banco emisor. Luego entonces nos quedamos con las transacciones que sí o sí tienen que ser autenticadas, es decir, no han sido rechazadas, son mayores de 30 euros y tal vez el nivel de riesgo lo justifica o lo exige, tenemos que pasar entonces a la autenticación. En el momento de la autenticación se debería implementar consistentemente en los diferentes canales una implementación de factores que no agreguen fricción, por ejemplo, el perfilado de un dispositivo móvil o web y la utilización, por ejemplo, de biometría compartimental. Así entonces llegamos a la autorización. Obviamente que si tenemos una implementación y un éxito de autenticación, si el nivel de autenticación es alta, esto va a implicar que vamos a tener también un nivel de autorización más alta. Y están completamente interrelacionados porque cuanto el banco emisor recibe mayor información, la transacción ha sido exitosamente autenticada, obviamente el nivel de autorización va a ser mayor y no va a haber rechazos de esa autorización. Bien, y en el caso de la autenticación, entonces, hemos dicho, se pueden aplicar factores que no agregan fricción, pero también se podrían utilizar los métodos de autenticación que el comercio se tiene implementada en el recorrido digital y en el momento de pagos. Cabe aclarar que la delegación autenticada debe ser, obviamente, aprobada por las redes de tarjetas y el banco emisor. Esto es, vamos a ver cuándo se puede utilizar, va a ser para el año que viene, pero es algo que han iniciado las redes de tarjetas y que está disponible para los comercios. Bien, entonces, repasando rápidamente las excepciones a la autenticación reforzada, podemos ver los que en el lado derecho son las transacciones que realmente no están dentro de lo que requiere la PSD2. Todas las transacciones por teléfono o por orden de correo, lo que se conoce como moto, mail order, telephone orders. Las transacciones que han sido iniciadas por el comercio, que son las transacciones, por ejemplo, recurrentes, tienen un mandato del consumidor final y luego las transacciones recurrentes no necesitan la autenticación reforzada. Las transacciones que han sido iniciadas fuera de la zona económica europea, one leg out transaction, significa que o bien la emisión de la tarjeta es una tarjeta no europea, pues una tarjeta, por ejemplo, de Norteamérica, o el banco adquirente que va a procesar esa transacción está fuera de la zona económica europea. Y las tarjetas prepagas anónimas, como pueden ser los gift cards. Luego, del lado izquierdo, tenemos las posibles aplicaciones de excepciones. Como dijimos, las transacciones menores a 30 euros y luego creo que aquí lo más importante es la utilización de lo que es el análisis de riesgo de la transacción, si es de bajo riesgo y se puede pasar información suficiente para que el banco emisor y el adquirente luego autoricen la transacción, se pueden utilizar. Cabe recalcar aquí, es importante que para el análisis de riesgo por transacción también va a depender del nivel de fraude que el banco adquirente tenga en ese momento. Podemos ir hasta 500 euros. Transacciones hasta 500 euros, el banco adquirente debe tener un nivel de fraude no mayor a un basis points. Luego, 250 euros, el adquirente debe tener hasta o menos de 6, nivel de 6 de basis points de fraude y transacciones menores hasta 100 euros, un nivel de basis points de fraude de 13 puntos. También quería decir, si uno dice, bueno, depende del nivel de fraude del adquirente, recordemos que si los comercios comienzan a implementar este análisis de riesgo de la transacción en tiempo real y luego una implementación de factores, lo que van a hacer, van a incidir en que, bueno, definitivamente el nivel de fraude de los adquirentes sea menor. Es decir, que esto, bueno, va a tener un inicio a partir ahora de fin de año y el año que viene, pero a largo plazo va a implicar que las transacciones sean más seguras, que el nivel de riesgo baje. Entonces, por ende, los bancos adquirentes podrán tener menor nivel de fraude. Es decir, que todos colaboran para ese nivel de fraude. No solamente, es decir, no queda solo el banco adquirente, sino que va a depender también cómo los comercios implementan sus análisis de riesgo de las transacciones en tiempo real. Entonces, para ver un poquito más en detalle lo que es la delegación y la autenticación contextual, aquí gráficamente lo he representado cómo LexisNexis implementa este análisis de riesgo en tiempo real de lo que decimos 360 grados o, para entenderlo mejor, a través de todo el recorrido digital del consumidor. Aquí tenemos una registración, un nuevo cliente se registra, aquí podemos ya utilizar un análisis de riesgo en tiempo real y poder prevenir lo que se conoce como fraude de aplicación. Es decir, un cliente se registra tal vez porque hay un bonus, si uno se registra como cliente nuevo recibe un bonus o un descuento. Y lo que hace este cliente es registrarse muchísimas veces en diferentes comercios o en el mismo comercio escondiendo su identidad o utilizando un dispositivo diferente. Si nosotros tenemos una análisis de riesgo en tiempo real de estas registraciones, podemos prevenir esos tipos de aplicaciones fraudulentas y, en definitiva, estaríamos también preveniendo posibles fraudes, devoluciones, chargebacks, más tarde en el momento de pago. Luego el cliente hace un login, hemos explicado cómo haciendo una protección de este acceso de cuenta, también podemos reducir el nivel de fraude de una cuenta robada o lo que se conoce como una account takeover, obviamente pueden iniciarse transacciones fraudulentas y luego va a haber, bueno, chargebacks y devoluciones. Ahora, en el momento de pagos, lo que podemos ver aquí que hay, se separa, está como unas vías del tren, le llamamos en LexisNexis. Cuando decimos pagos, puede ser tarjeta de crédito. Lo interesante es, LexisNexis ayuda a muchísimos comercios hacer un análisis de riesgo en tiempo real, justamente en el momento de la selección del método de pagos, o el Product Selection, Payment Method Selection. Aquí, dependiendo del nivel del riesgo, un comercio podría decidir si va a ofrecer el pago por tarjeta o no. En el caso que el riesgo sea muy alto, tal vez puede ofrecer un método de pago alternativo que de por sí no se puede iniciar una devolución a un chargeback. Se podría utilizar, por ejemplo, el débito directo CEPA, o tal vez un after payments, un pago luego de recibir el producto, o también una transferencia bancaria. Y en el momento de pagos, podemos ver que se puede, entonces, implementar la autenticación reforzada, el SEA. Y he puesto aquí reversal chartbacks en un círculo azul, porque es muy importante que los comercios compartan la información, obviamente, del fraude y fraude confirmado, con la solución para poder mejorar el modelo de detección de fraude y reducirlo. También vemos aquí el dibujo del Global Digital Identity Network. Podemos ver un ejemplo de la representación gráfica de una identidad digital y de todos los atributos que pertenecen a esa identidad digital, como ser los dispositivos, el teléfono móvil, el número de teléfono, número de cuenta, número de tarjeta. Es interesante porque, recordáis, en el momento inicial, cuando uno inicia, quiere registrarse en un comercio, el comercio en ese momento no tiene información, tal vez ninguna información de este cliente nuevo o potencial cliente nuevo. Lo que LexisNexis ofrece es poder hacer un análisis de riesgo de esa identidad digital y ver si en nuestra red global compartida, es una inteligencia compartida de miles y miles de comercios que están conectados a Lexis y recibir en tiempo real un nivel de riesgo. Si el nivel de riesgo es alto o hemos confirmado que se ha detectado otro fraude desde esta cuenta o desde este dispositivo de este nuevo cliente, uno puede rechazar esa registración. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Bueno, la identidad digital no solamente es el perfilado de los dispositivos, sino, como podéis ver en este gráfico, podemos tener una visualización de todos los componentes que pertenecen a esa identidad digital. Entonces, lo que podemos hacer es un análisis del dispositivo, de la ubicación geográfica y un análisis que es un análisis que está habiendo un link analytics, o lo que se dice un análisis analítico y análisis también comportamental de todos estos atributos que pertenecen a esta identidad digital. Entonces, tal vez, el cliente nuevo, el comercio, no detecta nada sospechoso, pero al conectarse a LexisNexis podemos ver que, en realidad, uno de los dispositivos de esta identidad digital, de este nuevo cliente, ha cometido esa fraude o ha estado relacionado con otras transacciones que han sido de alto nivel de riesgo y uno podría, entonces, tomar una acción, rechazarlo o desafiarlo. Bueno, va a ser dependiendo de cuál es el nivel de riesgo que el comercio va a tomar una acción determinada. Bien, entonces, para ir resumiendo, la autenticación delegada, entonces es la posibilidad que los bancos emisores dan a los comercios para utilizar sus propios mecanismos de autenticación de sus clientes. Tiene que estar... Esta delegación autenticada tiene que estar, es decir, aprobada por el banco emisor. Las tarjetas de crédito como, bueno, las redes de tarjetas Mastercard ha iniciado un programa. También se pueden utilizar brokers que van a ayudar a los comercios a poder certificar esta delegación autenticada con los diferentes bancos emisores. Podéis imaginarse que, bueno, hay miles de bancos emisores, el comercio no podría estar yendo a cada banco emisor, sino que va a haber programas y brokers que ayudarán al comercio a certificar esta delegación autenticada con los bancos emisores. En el tema del análisis de riesgo transaccional o TRA, está por parte del adquiriente y del banco emisor. Obviamente, el banco emisor tiene sus propias reglas y decide si, dependiendo a su nivel de riesgo de esta transacción, va a aplicar una excepción o no, va a exigir la utilización de una autenticación reforzada o no. En cuanto al banco adquiriente también, pero es hasta el monto de 500 euros y dependiendo del nivel de fraude que ese banco adquiriente tenga. Por eso es importante también, y esto para los comercios, que tengan una buena cobertura de bancos adquirentes, que tengan un nivel de riesgo bajo, que sean bancos adquirentes que conozcan la industria, si el comercio es un retail, de comercios online o si es de juegos o si es de viajes, tienen que tener bancos adquirentes también que entiendan el tipo de riesgo que esa industria tiene para poder entonces tener un bajo nivel de fraude. Y con esto vamos entonces terminando la presentación. Esta la he puesto última porque si comenzaba con esta diapositiva parece bastante compleja, pero creo que no lo es después de haber escuchado toda la presentación. Tenemos en el lado izquierdo el cliente final que inicia una transacción por diferentes canales. Puede ser la web, puede ser el canal móvil. También he puesto aquí carta presente. Hay muchísimas, y esto es importante porque ha crecido muchísimo, especialmente en la época, en estos momentos del COVID-19, es la utilización de pagos en el point of sale, pero contactless, sin contacto. Aquí también aplica PSD2 y sería el nivel de monto que no requiere de autenticación, por ejemplo ingresar un PIN, es hasta 50 euros. Bueno, en el canal digital, entonces web o móvil, vamos a iniciar lo que es la captación de un nuevo cliente o EKYC, luego el acceso de cuenta, login y pagos. Aquí se está produciendo, entonces lo que podemos hacer es el análisis de riesgo en tiempo real de todos estos eventos en el recorrido. No necesariamente tenemos que esperar al pago para hacer ese análisis de riesgo. Y en el momento de pagos, aquí también podemos utilizar con una solución de fraudes, hacer un análisis de tiempo real del nivel de riesgo de ese pago. Bien, si utilizamos, por ejemplo, uno de los factores que es el perfilado del dispositivo, podemos crear una lógica que pregunta, bueno, ¿cuál es el nivel de riesgo de transacción? ¿Es alta? ¿Es baja? ¿Ha sido perfilado exitosamente este dispositivo? Bueno, lo tenemos en cuenta porque ya puede ser un factor de autenticación. En el caso de que sí, pasamos entonces a la primer parte que es la autenticación y ahí vamos a decidir entonces, bueno, el issuer, el banco emisor decidirá si exige o no la aplicación del 3DS. Si es no, va a pasar al adquiriente para su autorización y luego va a haber un pago exitoso. Si se requiere la utilización del 3DS, entonces el banco emisor va a desafiar esa transacción y aquí es lo que podemos utilizar la autenticación delegada, si obviamente estamos autorizados y certificados por el banco emisor y aquí entonces podríamos utilizar los factores que el comercio ha implementado, el perfilado del dispositivo y el segundo factor podría ser biometría comportamental, podría también ser la utilización de un PIN, sería entonces, bueno, la utilización de un segundo factor para cumplir la regulación de PCD2 y en ese caso entonces tendríamos una autenticación delegada. La confirmación de esta autenticación delegada puede ser o debe, debe ser enviada desde el comercio o si lo está haciendo a través de un proveedor de pagos en el API y el 3DS Secure en la versión 2.2 pasar esa información al banco emisor. En la parte de autorización podemos ver en el medio si hay un rechazo duro o un rechazo flojo sería o soft decline. El hard decline, es decir, si una transacción, la autenticación, ha sido denegada, rechazada, no ha sido exitosa, no va a haber posibilidad de poder tratar de volver a adquirir una autorización de esta tarjeta. Si el soft decline no ha sido rechazada duramente, es decir, hay posibilidad de obtener una autorización, en este momento tal vez esa tarjeta no ha pasado por la autenticación, lo que se puede hacer es volver a desafiar esa transacción y en ese caso utilizar la autenticación delegada. Bien, para confirmar entonces y poner en claro que la posibilidad de delegación autenticada va a estar disponible recién el año que viene, podemos ver en el último renglón aquí, autenticación delegada, en la versión 3DS 2.2 tanto para Visa como Mastercard. Entonces, resumiendo, si utilizamos entonces una delegación de la autenticación y hacemos un análisis de tiempo real en los diferentes contextos dentro del recorrido digital, vamos a ver que todos los actores dentro de lo que habíamos dicho, el modelo de cuatro actores, se van a beneficiar todos los actores. Los comercios se van a beneficiar porque van a tener nivel menor de fraude a través del análisis de tiempo real, análisis del riesgo en tiempo real, van a ofrecer también una experiencia del usuario que es fluida, sin fricción, van a tener menos abandono de sus en sus carritos, cuando el consumidor decide comprar, y van a, esto es muy importante, van a prevenir también, enviar transacciones de alto riesgo que van, sí o sí, van a terminar siendo una transacción fraudulenta, van a ahorrar de tener que pagar el intento de autenticación o de autorización. Es decir, que uno estaría como filtrando todas esas transacciones de alto riesgo que no vale la pena ni siquiera iniciar una autenticación. Y en la parte de los proveedores de pagos y los bancos adquirentes, bueno, si ellos son los que aplican, por ejemplo, la regulación y la autenticación reforzada, van a poder hacerlo de una forma, como hemos dicho, sin fricción, y entonces, confirmar que van a estar utilizando y aplicando, por ejemplo, en el caso de 3DS, cuando realmente sea necesario y el nivel de riesgo lo justifique. y van a, bueno, entonces mejorar el nivel de autorización, de autenticación y van a disminuir el nivel de fraude. Los bancos emisores se beneficiarán de todo este proceso y van a, entonces, poder aplicar, tal vez, mayores excepciones con mayor conocimiento de todos estos datos de inteligencia contextual que el comercio o el PSP envía y provee al banco emisor. Reduciendo, entonces, así, los rechazos y teniendo mejor, entonces, autorización. Entonces, por último, vemos un beneficio en lo que es la experiencia del usuario, sin fricción, un seamless checkout, es decir, mucho más fluido en todos los canales, no hay redireccionamiento, especialmente en el canal móvil, uno puede estar con su mismo dispositivo, ese dispositivo va a ser perfilado y cómo se comporta con ese dispositivo, la biometría comportamental, va a ser que sea exitosamente autenticado sin tener que tener ninguna acción extra por parte del consumidor. En lo que es la retención, obviamente, va a haber menor abandono. Aquí cito un ejemplo de Mastercard que dice que la utilización de la autenticación a través de biometría, bueno, en nuestro caso, recomendamos biometría comportamental, ayuda a reducir hasta el 70% en el índice de abandono en el momento de autenticación y en el momento de pagos. Es decir, que es una cifra que creo que basta tener en cuenta porque lo que decimos en otras palabras, implementando factores de autenticación que agregan fricción, uno puede perder hasta tener un nivel de abandono hasta un 70% de abandono. Y por último, entonces, la conversión, creo que esto es reiterar lo que he dicho anteriormente, con todo este proceso el nivel de fraude bajaría, habría mejor autorización y se beneficiarían tanto los comercios, los bancos adquirentes con menor nivel de fraude y por último, entonces, los bancos emisores también estarían autorizando mayores números de transacciones. Bueno, con esto he terminado la presentación, vamos a ver si hay preguntas para responder. Hola Emilio. Emilio, lo único que nos piden es si podéis compartir la presentación. Sí, obviamente, podemos, sí. Lo haremos, nosotros se lo enviaremos a los asistentes desde a digital, vale, no nos preocupéis. Perfecto. Pues, no hay más preguntas en el chat, no sé si queda algo por comentar, creo que habéis puesto encima de la mesa realmente algo que, bueno, de lo que ya se empieza a oír hablar, el día 31 de diciembre entra en vigor la FCA, nosotros, desde a digital, hemos, bueno, el pulso que tenemos de los e-commerce es que, todavía hay casi un 40% de e-commerce que no conocen bien esta forma de autenticación, no conocen bien en qué consiste la normativa y es probable que soluciones de este tipo, ¿no? que realmente, pues, se quitan mucho trabajo al e-commerce y quitan muchas dudas al e-commerce, pues, se acaben imponiendo cuando entren en vigor, ¿no? De momento, hoy nos habéis ofrecido una información muy útil de lo que todavía hay muy poco conocimiento, que es, bueno, pues, de esa autenticación contextual y delegada, ¿no? que se basa en el customer journey del usuario, ¿no? en ir recogiendo información. Mira, Óscar Torres dice, pregunta, ahora, si el banco adquiriente aplica un segundo factor por no poder aplicar excepción, ¿el banco emisor podría aplicar otro segundo o tercer factor? En realidad, es a través del banco emisor, es decir, si no hay, olvidémonos entonces de la autenticación, no hay delegación de poder de la autenticación, queda exclusivamente del banco emisor, por eso, y creo que todos tenemos alguna experiencia de tratar de hacer un pago online con la tarjeta de crédito y nuestro banco emisor, de repente, bueno, pide la utilización de 3DS y uno dice, bueno, ¿cuál era la clave? Hay ese redireccionamiento del banco emisor, es decir, el banco emisor tiene la autoridad y es la que se encarga de hacer la autenticación. En el caso que hay delegación de autenticación, pasa al comercio o a través de, bueno, del proveedor de pagos. El banco adquirente, el rol del banco adquirente sería para autorizar, es decir, enviar esa transacción a las diferentes tarjetas, redes de tarjetas que luego van a obtener la autorización del banco emisor. Pero no habría una, el banco adquirente no pediría, es decir, la utilización de un factor o no tiene injerencia, es decir, es pura y exclusivamente la responsabilidad, entonces, del comercio de tener esa conexión al banco emisor y utilizar la autenticación o decir al banco emisor, no, me encargo yo porque yo ya tengo formas de autentificar. Obviamente, el banco emisor tiene que estar de acuerdo, aprobarlo y decir, sí, tengo suficiente información desde el comercio para poder aceptar esa autenticación y si es una autenticación exitosa, bueno, aceptarla como una autenticación exitosa y luego pasar a la autorización. No sé si queda claro No. Nos pregunta también que si tenéis algún ejemplo de Merchant, entiendo que, no sé si se referiría más si habéis hecho algún test o algún proyecto en beta con todo esto porque realmente no está todavía en funcionamiento hasta el año que viene. Sí, es decir, por eso es interesante lo que hablo de la autenticación contextual porque justamente ayudamos a muchísimos comercios a autenticar sus clientes finales no solamente en pagos. Nosotros decimos una autenticación previa al comercio electrónico. ¿Qué quiero decir con esto? Que, damos la posibilidad de, con seguridad y sin agregar fricción, autentificar al cliente legítimo que vuelva al comercio. O sea, sea que vuelva al comercio a través de un login accediendo a la cuenta de ese comercio o puede ser, tal vez, ese comercio no tiene creación de cuentas sino que solamente lo que se conoce como un guest transaction o guest payment. Cuando uno quiere hacer una transacción, comprar algo y solamente deja su correo electrónico, no se debe identificar, no hay nombre de usuario y clave. Inclusive, en ese escenario, LexisNexis ayuda a hacer un análisis de riesgo en tiempo real de esa transacción visita, de ese pago visita y con ese nivel de riesgo, esa identificación del dispositivo, hacemos un perfilado de ese dispositivo y de su identidad digital, muchísimos clientes ya lo utilizan como una forma de autenticar sin la necesidad, por ejemplo, de la creación de la cuenta o de utilizar una clave. O sea, eso es decir, exitosamente hemos implementado muchísimos, es decir, nuestra solución se basa en esa identificación del perfilado del dispositivo y no solamente del dispositivo, sino de la identidad digital que está asociado a ese dispositivo. Esto, en el contexto de PSD2, es un factor de posesión. Eso lo hemos implementado desde el día cero, es decir, nuestra solución se basa en ese reconocimiento del cliente legítimo que vuelve a un comercio. Entonces, eso sería un factor. Ahora, el segundo factor, pueden ser diferentes factores, puede ser de inherencia, que así recomendamos la biometría comportamental, pero no necesariamente debe ser la biometría comportamental, puede ser una frase que uno memoriza, un pin, también puede ser biometría, es decir, utilizando las huellas digitales, puede ser un factor de conocimiento o de inherencia. En la parte biometría comportamental, es relativamente nuevo, hemos comenzado este año, y hay clientes que ya lo utilizan para diferentes tipos de casos de uso, no solamente para la PSD2, tal vez, para, por ejemplo, la aplicación de un nuevo cliente. cuando un nuevo cliente se quiere registrar, especialmente en la banca digital, en la aplicación de, por ejemplo, de créditos online, uno, a través de la biometría comportamental, también puede identificar defraudadores o personas que han robado identidad, por ejemplo. Entonces, toda esa experiencia que tenemos de biometría comportamental para otro tipo de casos de uso, se podrían utilizar también en PSD2 como el segundo factor. Es decir, que con eso respondo, bueno, qué experiencia tenemos en la aplicación de estos factores que van a poder ser utilizados para la autenticación reforzada. Vale. Está bien, Emilio. Mil gracias. Estamos ya al límite de tiempo. Gracias a Alex y Nesic por estar con nosotros hoy, por siempre contarnos cosas novedosas de todo lo que es el entorno de la seguridad y de los pagos seguros. Gracias, Emilio. Y gracias a Silvain, que andará por ahí. Y bueno, pues nosotros seguimos mañana con el ciclo de Inopayments a la misma hora. Muchas gracias. Gracias a vosotros y sí, que tengáis un buen día. Gracias. 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 Gracias.